Tan famosos son sus padres que se conocieron en la tele, así que él no sabe lo que significa ser hijo de un famoso. Él nos va a contar cómo es ser hijo de dos famosos. En Herederos, Toto, el hijo de Araceli González y Adrián Suárez. Una entrevista realmente prometedora porque se trata del hijo no de uno, sino de dos famosos. De dos famosos, Gise. Impresionante, ¿no? Ella, modelo, actriz, te podría decir ícono popular y cuando se cortaba el pelo, todas nos cortábamos el pelo cortito como ella. Marcaba tendencia. Marcaba siempre tendencia y lo sigue haciendo Araceli González. Entonces, él, un actor, megaproductor, en un canal, bueno, pero juntos se enamoraron en el 91, 92, cuando hacían la banda del Golden Rocket. Uf, allá lejos y en el tiempo. Entra adolescencia. No podemos decir que somos centeniales, o sea, la vimos. Claro, tal cual. La vimos. Y también estábamos pegados ahí a la televisión viviendo toda esa historia donde también estaba Diego Torres. Fabián Bena, todos. Fabián Bena. Bueno, y estaba Araceli. Ahí se enamoran de ese amor, sale Tomás Kirchner. Kirchner. Toto. Así que estuvimos con Toto. La verdad que fue muy divertida la charla. Es un pibe que tiene 23 años hoy, que sabe de dónde viene, que entiende que fue famoso antes de nacer, ¿no? Y que entiende lo que es tener estos dos padres tan famosos, pero que también tiene su costado difícil, ¿no? Obvio. Un pibe que empezó terapia a los 5 años. Así que miren esta entrevista porque está divertidísima, con humor, pero con situaciones profundas. Hay que cargar sin dudas esa mochila, ¿no? Sí, ni hablar. Herederos. Nos vemos. ¿Quién es Toto Kirchner? Es una persona que se auto percibe hombre heterosexual, pero soy muy ansioso, tengo mucha ansiedad. Me muevo constantemente, muevo bastante, o las piernas, y de hecho mi viejo a veces me agarra las piernas y dice, para, para un poco, para un poco. ¿Cómo te tomás la vida? Bueno, mira, voy a ser por única vez que voy a decir para mí lo que soy. Yo soy divertido, soy bastante observador, soy bastante sensible, soy ansioso. ¿Cómo laburás la ansiedad? Como todo el mundo que hace con terapia, pero sí, soy muy ansioso, tengo mucha ansiedad. ¿Y desde cuándo haces terapia? Desde que tengo uso de razón, básicamente, desde los 5 años. Adrián, ¿cómo estarás? No, ahora está bien, está bien, después del parto. ¿Te vas a quedar internado con ella? Sí, sí, sí. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto empezó Adrián? 3,180 kilos. Hijo de uno de los mejores actores, Araceli, un ícono, un símbolo. ¿Cómo describirías a Araceli? Es una gran madre, es una gran persona, es muy emprendedora, muy remadora. ¿Y tu papá? Mi viejo sí, me dio esa cosa de ser bastante riguroso y eso se te impregna en el cerebro. Lo bueno es que mis dos papás son bastante obsesivos con el trabajo y son bastante perfeccionistas con el trabajo. Son muy intensos con sus trabajos diferentes. ¿Cuánto tenías vos cuando se separaron? No. Cuando yo tenía cuatro años, después volvieron y se volvieron a separar. A mis siete. ¿Cómo se llevaron ellos para criarte? ¿Se ponían de acuerdo? No, esas divisiones estuvieron bastante claras de base. O sea, lo han hablado bastante bien. Digo, yo vivía con mi vieja, fin de semana, fin de semana por medio o entre semana, veía a mi papá. Así fue siempre. Y con Fabián, ¿cómo te llevas? Increíble. Fabián me cambió la vida, literalmente, porque pasó a ser un padre que estaba 24-7. No era más padres separados, que es lo normal, sino que estaba. Cada vez que hablo de Fabián, se pone esa cosa de grieta. La verdad es, ah, pero ¿qué? ¿De tu papá? No, estoy hablando puntual de él, lo que hizo él. No es que estoy diciendo, y eso quiere decir que mi papá fue una mierda y yo no lo veo hace 15 años. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que esto de ser hijo de un famoso? Yo siempre fui a un colegio, a un mismo colegio, desde la salita de cuatro. Entonces, es como que los nenes no tenían idea de quién es Araceli González, de quién es Adrián Suárez. Entonces, en ese colegio yo nunca tuve ningún problema. Afuera tampoco. Nunca me angustió eso. O sea, nunca me generó un problema real. Creo que eso es la burba de mis dos viejos. No me cargaron nunca ningún peso, que para mí iba a ser un problema. O para relacionarme con otra gente. Tengo a mis amigos de jardín, siguen siendo mis amigos de hoy en día. Hijo de actor, hijo de actriz, ¿qué querías ser cuando eras chico? Siempre actor, siempre actor, desde que tengo uso de razón. Pero, de mis ocho, diez años, quise ser biólogo marino. Sos actor, quisiste ser biólogo marino, pero además sos un cazador de talentos. ¿Por qué? Cuando lo viste a Piñón Fijo y eras chiquito. Es verdad. Según lo que me contó mi viejo y lo que cuenta Piñón es que fue a Polka a presentar su material. No sé si mi viejo justo estaba o lo que fuera y lo escuchó y dijo, bueno, dale, yo tengo un hijo chiquito. Se lo voy a mostrar. Me acuerdo que llegó y me mostró un cassette, un VHS o no recuerdo que era así. Me mostró y yo me vi todo lo que Piñón Fijo había grabado. Todo, todo. Me sabía todas las canciones y quería ver más. Y le dije, esto es lo mejor que vi en mi vida. ¿Cómo son tus viejos con el no? No, no, en algunas cosas, como todo dijo, en algunas cosas no les haces caso. Yo por lo general tomo el, bueno, está bueno eso que me aconsejas, pero tampoco hay tantos no en lo artístico. Mis viejos nunca me dicen, esto no, esto tampoco. No, 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 hacé lo que quieras, curtite vos solo. Fijate que sí, que no por tu cuenta. Contame cómo atravesaste la internación de tu mamá en 2019, cuando estuvo en muy grave estado. No te das cuenta de la dimensión hasta que viene una persona capacitada que estudió toda la vida y te dice, mira, no sé cómo decirte, pero no sabemos qué tiene tu mamá y se puede llegar a morir. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí la cabeza como que se estructura y con mi familia todos estábamos bastante atentos, pero mi vieja la verdad que tiene eso, me es de fierro. Sobrepasó esa barrera increíble y además se enganchó mi vieja al budismo. Y de alguna forma esa esperanza sirvió de algo en la cabeza de ella. ¿Qué le agradeces a tu mamá y qué le agradeces a tu papá? Les agradezco por igual a los dos de que nunca me cargaron ninguna mochila, de que siempre fueron bastante libres conmigo a la hora de criarme, a la hora de educarme, a la hora de poder lidiar con su separación y con sus diferencias y que a mí no me afecten nada. Creo que esas cosas son primordiales para cómo me fui después por mi cuenta, formando una personalidad y llevando mi vida de la manera que la manejo. Toto, ¿cómo te llevas con las críticas? ¿Alguna vez recibiste alguna crítica por ser hijo de...? Siempre, ahora. Ahora en este momento alguien debe estar tuiteando eso. Pero no, no, no me jode. Me curtí a lo largo de mi vida, si antes de arrancar a actuar era como ¡Ay, a ver cómo va a ser el hijo de Arceli y de Adrián Suárez! A ver qué tan mal va a actuar. Después pasa esa ola. ¡Uy, mirá, el hijo de Adrián Suárez ahora está! Siempre va a haber una vuelta de tuerca que no me jode. ¿Qué hace el hijo de Suárez? ¿Quién se cree que es? ¿Freud? Sí, soy Freud. Quiero, no quiero ese graph. Quiero ese graph que diga, sí, coma, soy Freud. Y que la gente empiece, carajo, está diciendo. Y todos los memes. Y yo de todos los memes y poner eso lo voy a postear en Instagram. Como que la gente, diga, ¿quién te crees que sos? Pendejo, pelotudo. Me encantaría, eso me encanta. Realmente un personaje fantástico, directo, sencillo, que contesta todo. Y que, sobre todo, Gise, me parece, agradece y agradece a sus papás por igual. Eso me parece fabuloso. Sí, súper lindo, súper lindo. Y también lo que dice de su papá de corazón también, ¿no? Digo, una familia muy linda. Y también con sus dos hermanas, ¿no? Flor Torrente, su media hermana de parte de la madre. Y Margarita, su media hermana de parte de la pareja con Gisela Siciliani. ¿Y vieron el humor que tiene? Muy gracioso, muy carismático. Yo detrás del barbijo no paraba de reírme durante toda la entrevista. Porque siempre disparaba para algún lado, ¿no? Y me quedo con esta idea del budismo. ¿Sabés qué? Araceli, de alguna manera, se fue a esa filosofía del aquí y del ahora, de estar más conectada con el presente por todo lo que le había pasado. Porque lo había vivido también su hijo, ¿no? Digo, con su ansiedad, los años de terapia, momentos traumáticos que vivió, que los contó en este programa también. También, digo, momentos que atravesó también como hijos de famoso. Porque una cosa es vivir un hecho traumático cuando no sos público. Otra cosa es vivirlo y también ser público, ¿no? Es una doble exposición y un doble dolor, si se quiere. Y él fue avanzando, fue avanzando hasta que se hace budista y ahora está haciendo toda la familia zen, diríamos. Lo difícil para todo, me imagino, que debe ser el hecho de elegir la misma profesión que sus padres y que siempre esté dando vueltas esa idea. Y claro, tiene un trabajo porque el padre lo acomodó, porque la madre es actriz y demás. Sin embargo, él lo tiene muy asumido eso y se lo toma con humor. Sí, se ríe de la fama, ¿no? Se ríe y se ríe de sí mismo. Y un poco pasa eso con todos los hijos de personalidades famosas, ¿no? Algunos rompen y hacen otra cosa y intentan destacarse en lo otro. Y otros viven en ambientes tan artísticos, ¿no? Como Benito, como Toto, que le sale eso, ¿no? Ser actor. Y lo vamos a ver en pantalla, ¿eh? Ah, mirá. A Toto lo vamos a ver en pantalla en el 2022. Así que va a dar que hablar este pibito, ¿eh? Que se viene con todo. Dos centeniales nos pusimos a charlar. Lo tiene la sangre, lo tiene la sangre. 23 pirulas tiene, divino. Gracias. Gracias a Toto. Excelente traición. Gracias a Toto también.